Web Spanish Noticia de la Semana Nivel Básico La Noticia de la Semana Uruguay y China colaboran en el desarrollo de sus industrias. Presta atención a los siguientes términos. Acuerdo Colaboración Exploración Uruguay y China colaboran en el desarrollo de sus industrias. Roberto Kreimerman, ministro de Industria de Uruguay y Miao Wei, ministro de Industria de China, firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo de la industria de medicinas, de la industria de energías renovables y la investigación de nuevos elementos para la industria del software. Roberto Kreimerman habló de la necesidad de tener más ofertas de energía renovable y del interés por recibir inversiones chinas para desarrollar esta industria. También habló de la exploración de nuevos elementos para el desarrollo de la industria del software. Porque Uruguay quiere ser el primer exportador de software de América Latina. El ministro uruguay también habló sobre la importancia de China en la crisis internacional. Además, dijo que es necesario para Uruguay tener otros mercados para sus exportaciones. El ministro Miao Wei dijo también que la inversión extranjera directa en China es algo que el gobierno busca, así como el desarrollo de su mercado interno. Amigos de WebSpanish, ¿lograron entender las palabras destacadas? Acuerdo, contrato entre dos países, colaboración, ayuda, exploración, investigación. Ahora, ¿podrías contestar las siguientes preguntas? ¿Cuál es el objetivo del acuerdo entre Uruguay y China? ¿Qué quiere obtener Uruguay en América Latina? ¿Qué energías renovables utilizan en tu ciudad? Puedes comprobar tus respuestas con tu profesor de WebSpanish. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.